En la descripción de este video dejé el link de acceso a donde se cae el show que es nuestro programa de radio y que ya está a punto de ingresar al programa de partners de YouTube a solo algunos 100 suscriptores ya y te voy a pedir que te suscribas para que nos ayudes a llegar a esa meta. Donde se cae el show es nuestro programa de radio que se transmite por La Roca 91.7 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Gracias de antemano, únete a ese proyecto para que nos ayudes a seguir creciendo. El caso de Sammy Sosa no hace más que hacerse más y más complejo con cada día que pasa. Esto es algo yo diría que hasta insólito ver a la figura de Sammy Sosa involucrada en esto, pero en esta ocasión no me voy a enfocar en Sammy Sosa en sí, aunque hable de él. Me voy a enfocar en los gemelos fantásticos, en Jenny Berenice y Wilson Camacho y en su narrativa dentro del marco de la justicia independiente. Señores, no hay forma humana en la que usted pueda convencerme a mí de que Sammy Sosa independientemente de que esté involucrado o no en todo esto. Es más, suponiendo que estuviese involucrado hasta aquí, hasta el tope de la cabeza, no hay forma en la que usted me convenza a mí que lo que tiene que decir Sammy Sosa es determinante. Que lo que tiene que decir y revelar Sammy Sosa es capital para continuar con no solo las investigaciones, sino con un resultado en el juicio en el cual todos los ya encartados resulten culpables. Porque yo estoy convencido, así como que en la aritmética elemental 2 más 2 es igual a 4, de que el testimonio de Sammy no es al nivel de importante que se está vendiendo de cara a la opinión pública. Más bien, estamos ante otra realidad. El Ministerio Público está dando muestras de que necesita de Sammy Sosa. Pero si para ellos es vital la delación y el testimonio de una persona del perfil de Sammy Sosa, eso para mí significa que en el otro costado no tienen nada significativo. Por un lado, Alexis Medina por lo visto no ha hablado, no ha dicho nada comprometedor. Pero en esa misma línea tampoco lo ha hecho Adán Cáceres, Viola, Fernando Rosa y otros. Salvo, oigan bien, salvo Francisco Pagán, que me queda claro que es el gran delator a estas alturas. Pero ver a Jenny Berenice y a Wilson Camacho acorralando a Sammy Sosa, lo que yo puedo interpretar de eso al ver que ellos lo hacen con tanto interés es que no tienen información del otro lado y por eso no les ha quedado más remedio que acorralar a este muchacho. Sí, este muchacho, Sammy Sosa, porque no es verdad que Sammy tiene el perfil psicológico de un gran delator. Me parece que es más bien el tipo de persona que te va a dar información entre exacta y no precisa y que al final del día puede contribuir a lo contrario. Tú estás buscando ir por aquí y descubrir todo bien claro. Pero Sammy Sosa es un gran delator. Sammy Sosa es quien tiene lo que necesita el Ministerio Público para meter en la cárcel a Danilo Medina. Porque no sé si usted duda de eso, pero lo que quiere Jenny Berenice y Wilson Camacho es meter a Danilo Medina preso. Y qué bueno, si Danilo Medina es responsable de todo esto, pues que pague, porque ya es hora de dar un ejemplo. Tuvimos el caso de Salvador Jorge Blanco, pero visto en la historia 30, casi 40 años atrás, ese caso no surta efecto porque no es tan inmediato. Pero si metemos a Danilo Medina preso, eso para mí será un gran escarmiento político. Pero no me vengan a decir a mí que quien va a dar la información para hacer eso posible es Sammy Sosa. Y sin embargo, eso es lo que están haciendo, acorralando a Sammy Sosa. Pero mientras más se enfocan en eso, más me temo yo que entonces los gemelos fantásticos nos han visto la cara de ingenuos por no decir otra cosa. Porque cómo es posible que después de tener a Jan Alain, el ex procurador en prisión, después de tener a Adán Cáceres, que no se trata de los 3 mil millones que Adán Cáceres manejó, no. Se trata de que como él era el jefe de seguridad de Danilo Medina, Adán Cáceres tuvo acceso a todas las reuniones secretas del presidente. Y por lo tanto fue testigo de excepción. Todas esas reuniones que tuvo el expresidente Medina con su hermano en esos 3 pisos que tenía para él solo en la torre del Malecon Center. Oigan bien, en el Malecon Center, Alexis Medina tenía 3 pisos completos para él solo. Y Danilo Medina iba ahí semanalmente. A mí en particular, por aquello de que piensa mal y acertarás, se me ocurre que Danilo Medina tenía que ir todas las semanas a esos 3 pisos para que Alexis Medina le rindiera cuentas de cómo iban los negocios. Como si fuese un pulpero con su hojita y lápiz en mano. Así iba Danilo Medina a pedirle cuentas a su hermano Alexis. Pero eso me da a mí por pensar que era así, por aquello de repito, piensa mal y acertarás. Entonces, ¿cómo es que teniendo a Jan Alain, a Alexis Medina, a Adán Cáceres, que estuvo en todas esas reuniones, a Viola de los Santos, Viola de Ñapa, a Fernando Rosa y otros, me va a decir usted a mí que ahora el testigo más importante, la delación, digamos, de más peso, la va a hacer Samy Sosa. Señores, pero eso no resiste, no resiste cuestionamiento del sentido común. La única conclusión lógica que hay para eso es que en efecto los gemelos fantásticos no hayan sacado información vital de esos que ya están presos, que les permitiese a su vez corroborar lo que tenían en el expediente. Porque de eso se trata, de un arqueo retórico. Tenemos un expediente aquí y ese expediente será irrefutable si logramos que los que están en la prisión logren avalar eso que dice el papel. Pero por lo visto no lo han conseguido. Y ahora la salvación de la operación Antipulpo, la salvación de la credibilidad de ellos dos, la tienen Samy Sosa. No, 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 no. Ahí hay un problema. Hay un problema grave. Porque no es verdad que Samy Sosa es tan vital en ese proceso como ellos nos lo quieren vender. Ser solar es la solución definitiva a la hora de instalar en tu casa, en tu empresa o a nivel residencial, paneles solares, celdas fotovoltaicas para que disfrutes directamente del sol, un suministro de energía continuo e ininterrumpido. Llama al teléfono que ves en pantalla ahora mismo. Ser solar y descubre cómo puedes sacarle todo ese provecho al sol. Proteges tus intereses, protégete tú con CeproJur. Si vas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 20% de descuento. Seguridad Jurídico Corporativa para tu empresa. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío de dos pedazos de carne, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar ese tiempo.